Música Cuando inventaron la marimba, ahí el negro rompió las cadenas de la esclavitud. Música Color de África La música es una de las representaciones más hermosas del ser humano, de lo que somos, de nuestra cultura. Y la música afro es la esencia de todas las otras músicas, de la alegría de vivir. Y en esto Alberto Caleris se ha convertido en un promotor de lo más bonito, lo más alegre, lo más intenso de la esencia afroecuatoriana, afroamericana. Vamos a ver un programa al cual tenemos todos que ponerle mucha atención. Que las palmeras, que la marimba, comiencen a cantar. Música Bueno, Esmeralda, lo primero te diría que es imaginarte un lugar inmensamente verde. Música Le diría que escuche, que escuche los sonidos de los instrumentos típicos, étnicos. Es una manera de descubrir cómo es la gente. El clima te ayuda, el afecto de la gente te ayuda, los olores, los aromas, el bullicio, las creencias ya te ubican en un lugar. Tal vez un ciego no pueda después tener claro qué es esto, pero yo creo que podría crearse una imagen muy cercana a lo que es Esmeralda. Música Mi nombre es Alberto Caleris, yo soy músico, compositor. Música Que las palmas en la playa revolcabas en la arena blanca Y que más crecía en la gente el deseo de amar Esto fue naciendo casi sin darnos cuenta. Un día empecé a hacer unas cosas, apareció el primer tema, uno de los primeros temas que se llama Canchimalero, Fiesta en el Mar. Y nos encontramos en la Mama Cuchara con el Limber Valencia. Y le digo, loco, ¿sabes que quiero probar esto? Y empezamos a tocar y él con su marimba y yo con el bombo y yo con la guitarra. Fue el primer chiste que apareció, que era la mezcla de Bob Dylan con el Andarele, ¿no? Entonces empezaron a salir cosas, 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 cosas y yo me sentí realmente atrapado. Van bajando las canoas con las flores Ya son casi 30 los años desde que este cantautor dejó el pequeño pueblito de Cañada Rosquín, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, para quedarse en nuestro país. Esta es una historia sencilla, de música, color, marimba y esmeraldas. Este realmente es una pequeña sala de ensayo, que no tengo la marimba ahora porque estoy grabando y demás. Aquí es la parte de la oficina, digamos, que tiene la computadora, tiene un poco de cosas. Y este que voy a enseñarte ahora es mi lugar sagrado. Como podrás ver, además soy un neurótico infernal. Yo cerré todo esto, esto que ven acá, tiene esa esponja, tiene 4 centímetros. Como podrás ver, la tecnología mía es muy antigua, yo tengo mi grabadora. Cuando cierro la puerta y me pongo a componer, para mí las cosas nacen juntas. La música y la letra nacen juntas. Una cosa, una con la otra, sin la otra no tiene razón de ser. A veces anoto lo que para mí es el corazón de la canción. Y ese corazón es a veces una frase. Porque al final después empiezas a decir tonteras todo el tiempo, va y vení, va y toca. Pero siempre vas a ese lugar. Hay una frase hermosa de Lito Nevia, que es mi favorito. Yo te lo conté. Lito es el que hace para mí la transición entre el folclor y el mal llamado rock nacional argentina. Te hablo de 62, por ahí. Este loco le preguntaron cuánto... Hizo una canción que es alucinante. Vos la habrás escuchado. Dicen que viajando se fortalece el corazón Y que andar otros caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Ojalá, ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Esa canción para mí me marcó mi vida. Y cuando le preguntaron cuánto se había tardado en componer esa canción Le dijo que 10 minutos y 33 años La música negra ecuatoriana y las melodías del litoral argentino Han permitido que en la cabeza de Alberto Nazca una fusión entre lo afro y lo urbano Los ritmos esmeraldeños permiten que cualquier instrumento Sea parte de esta amalgama musical Estoy con un personaje muy querido de muchos años de amistad Con Claudio Durán Un excelente músico vinculado a la producción, a la autoría Es un loco que se ha metido en mi cosa Igual que todos los extranjeros, en este caso argentinos que estamos acá En el estudio de Claudio en Quito La música está relacionada al gran misticismo hindú Dice un libro sagrado de la India Que mientras que toda la música te lleva a habitar en paisajes distintos Cuando es una música vocal, cuando es una música instrumental Te lleva a un tipo de paisaje mental El citar tiene la virtud de llevarte a lugares donde no has estado nunca Las notas brillantes y delicadas del citar Un instrumento tradicional de la India llegado desde Persia Se iba a fundir con la marimba, el guasá y el cunún Hay una diferencia muy grande entre la existencia y la vida La vida es un juego en el cual el tablero y las fichas cambian todos los días Entonces, si tú estás dispuesto a jugar ese juego Y a no quitarle el pecho a las balas O sea, cuando viene difícil, viene difícil Eso para mí es vivir bien No sé si es el buen vivir Pero por lo menos es vivir La idea es seguir difundiendo esta historia De los que hacemos música en la ciudad Y que la conectamos con las cosas del campo No necesariamente lo negro, lo afro Pero chévere en el sentido de que De alguna manera estimula los encuentros Yo no canto por cantar ni porque me da las ganas Yo canto porque me nace de acá Y así seguiré cantando hasta que mi voz reviente Pero cantaré por siempre Mi gente Color de África Los músicos, y te hablo de la mayoría de los músicos Buscan alternativas para acompañar su trabajo de artista Porque vivir de la música es muy difícil Vivir del arte en general De la pintura, del teatro Es casi imposible Con estas dos cosas se me hace muy difícil pensar Cómo hubiese sido mi vida Si no estuviera en Ecuador No todos los países tienen una esmeralda, por ejemplo Y esmeraldas, precisamente Ha sido la cuna de músicos Que han sabido transmitir Una historia que por muchos años Estuvo envuelta en dolor y amargura Pero que fueron razones suficientes Para que nazca la belleza melódica y sonora Que caracteriza a la piel del color de la noche Cuando suena la marimba El puludo y el huacá La sangre corre en mis venas como si fuera a brotar Como brota un amapol en medio de un gran rosado Luego con su voz de sueno El bombo empieza a rodar De entre estos artistas Está una mujer que le dio un importante giro A la música esmeraldeña Petita Palma Mi papá preguntó primero ¿Qué es? Le dijo a una mujer Hizo el disparo al aire Y luego cuando ya me bañaron, me arreglaron Él entró al cuarto Según lo que contaba mi mamá Y me agarró Y me trajo y me colocó sobre la marimba Y ahí me amaqueó un poco Y luego me entregó a una señora Y empezó a tocar una pieza de él Que era la favorita El agua largo La curiosidad fue la maestra de una mujer Que hizo de la marimba su vida Petita Palma y Tierra Caliente Retumbaron por más de 40 años En tarimas del país y el extranjero Eran cantos a la luna Eran los chigualos Los chigualos de Petita De la negra marimbera Yo no canto por cantar Ni porque me da la gana Yo canto porque me nace de acá El fondo del alma Por eso es que mi canto No es cosa rara Ni invento a la carrera Son de arrullos y chigualos Que cantaron mis abuelos Y así seguiré cantando Hasta que mi voz reviente Pero cantaré por siempre Porque aprendo De ustedes Mi gente El legado de Petita Está hoy en manos De su hijo Alberto Constructor de marimbas Como su bisabuelo Su canto Fue también parte De esta aventura musical Dicen que la luna emborrachó Y se fue una mañana Borbón En un camión Siempre estaba con La influencia de mi mamá Que siempre estuvo en esto Bueno, me decía Ey, escucha la marimba De José Castillo Uno de los mejores marimbistas Que tuvimos Tradicional Míralo a Remberto Uno de los mejores constructores De instrumentos Que había que en Esmeralda Míralo Porque tú estás ahí Andarele, vámonos Y andarele Y andarele Y se alberto Este bonito Andarele Yo lo canto con el alma Andarele, vámonos Porque así se lo aprendí Andarele, vámonos A Doña Petita Palma Andarele, vámonos Mientras los Albertos Ensayaban algunos temas No imaginábamos la sorpresa Que íbamos a recibir Débil y aquejada Por una enfermedad Y como si hubiera sido llamada Por melodías de guitarra Y marimba Petita salió de su cuarto Esa mujer De andareles Arrullos y chigualos Quiso regalarnos El privilegio de su presencia Para mí ha sido siempre Algo maravilloso Es decir, desde que tengo Razón de las cosas Desde que existo La música ha sido siempre Lo más hermoso que me ha pasado Manglar y sol Faltas rojas Biblia y amor Hierba verde Muerte bruja Barrio caliente Mercado y mar Cielo que me sé Eso es lo que tenemos que cantar La situación económica y social Ha obligado a muchos afroecuatorianos A dejar su querida Esmeraldas Y establecerse en la capital Carapungo Al norte de Quito Es uno de los lugares Que concentra un importante grupo De afroecuatorianos Aquí vive Rosita Mosquera Se la encuentra En un refugio de música y arte La Casa Ochun Yo vengo del cantón Eloy Alfaro De la provincia verde Esmeralda Del cual llegué a la gran capital Con un gran amigo y compañero Limber Valencia Que empezamos a trabajar justamente En lo que nos gusta En fortalecer nuestra identidad cultural Justamente en los barrios Porque ahí donde está el acervo cultural Donde están los niños Donde están los abuelos Donde aquí hacemos la convivencia cultural Porque el arte es el que te mantiene El arte te da vida Si no hay música No hay danza Por ejemplo ahorita Como está así como una quietud Sábado y domingo Dice la casa Tócame, tócame, tócame Porque si no toca y no hay El sonido del bombo El amarimba El culuno No hay vida La Casa Ochun Ofrece clases de música Danza y arte en general Hay un pedacito de esmeraldas En cada uno de sus estudiantes Y maestros Una cultura Que se resiste a desaparecer Vos me preguntaste antes Si no hubieses estado Si no hubiese sido esto ¿Qué hubiese sido? Yo lo llevaría más allá Y diría ¿Qué hubiese sido de mi vida Sin la música? Es decir Es como que yo me formé Mi cuerpo, mi alma Mis pensamientos Se formaron Junto con la música Es decir Yo no concibo la existencia Sin la música O sea No tendría razón de vivir La música No está sujeta A razas o creencias No le importan Las fronteras O el dinero La música Se escucha Se la toca Se la siente En el parque De la familia En Esmeraldas No es difícil Encontrarse Con quienes Han sabido entenderla Escuchar la música negra Es volver al pasado Volver a los ancestros Meterse un poquito En cómo fue Lo que ellos sintieron Cómo lo que ellos vivieron Eso es para mí La música negra A sus 17 años Sonia España Empezó a cantar En los buses Desde entonces Y ahora como profesional Junto a su hija Son 21 los años Que acompañada Del grupo Bunguiar Sonia no ha dejado De transmitir La tradición Y cultura musical Esmeraldeña Así que Sonia España Esta es su vida La música Su folclor Su gente Sus canciones Sus versos Sus anécdotas Por aquí queda Donde Papa Roncón Es más popular Guillermo Ayoví Papa Roncón Dicen que San Pedro Vaciró La marimba De Papa Roncón Ayembo 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 Que te puedo yo decir Te pueden vivir ¿Qué es eso? Color de África Cuentan historias Que los borbollones O burbujas Que surgían De las aguas De los ríos Cayapas Y Santiago Dieron el nombre A Borbón Hay quienes sostienen Que fue Fue una tal familia Llamada Los Borbones La responsable de su nombre Lo cierto es que esta parroquia Esconde mucho talento Aquí el corazón palpita El ritmo de fiesta Y nostalgia negra En la casa de los madera En la casa de los madera metálicos La música se construye Se la interpreta Y se la canta Al pasar el puente En la casa de los madera metálicos Y lo reviré Y le preguntaba Al niño bendito Lindo No nos dedicamos A otra cosa Nos dedicamos A esto De cultura Nadie vive Nadie come Pero tenemos La esperanza De que Con estas tradiciones No se pierden Los valores culturales De nuestro pueblo Hemos desaprovechado Muchas oportunidades De trabajo Por esto Otra vez Me tocó conocer El ecuador profundo El ecuador de adentro El ecuador de las comunidades El ecuador de la negritud El ecuador de la selva Incluso Navegar el Aguarico Hasta el Cuyabeno Entrar en la selva Es decir Toda una cosa muy hermosa Pero de toda esa historia No se que paso Yo me quedé muy enganchado Con Macondo Que el Macondo De García Márquez Es el Esmeralda Para mí Me quedé Porque me enganché Con esto Si no Vos sabés La vuelta de los músicos Siempre es muy loca No sabemos exactamente Dónde estamos Qué hacemos Cómo va la cosa Pero Pero es hermoso Saber que Te anclaste a un lugar Porque Porque te está ofreciendo Un montón de cosas Ese lugar Por aquí queda Donde Paparroncón Es más popular Guillermo Espigado y vivaz De piel negra Y prodigiosa memoria Hombre que se llenó De saberes Desde que vendía Roncadores En las calles de Borbón Esos saberes Que no se hallan En libros Y que se aprenden Viviendo Rasgando Las cuerdas De la guitarra Dicen que San Pedro Vaciló La marimba de Paparroncón Allé en Borbón A veces yo estoy aquí en la casa Y la guitarra está allí Y yo de mañana Abajo A las seis Ya me acuesto en la hamaca Y lo primero que coger La guitarra Y comienzo A tocar la guitarra Y la vuelta Y la pongo allá Es como que le tiene un cariño Un aprecio Eso sí Es lo mismo con las marimbas Yo llego Y estoy haciendo alguna cosa Ahí está Ya que me toca ya Yo su tocada esta A la otra Y me vengo Ahí los pájaros Que tocan las marimbas Clarito en el monte Marimbero de llamar La marimba aprendí Arriba en el callapa Con los chaches Que se denominan ahora Con los callapa Porque yo Pertenezco a una segunda familia De mi papá Su primera familia Y vi en San Miguel Por allá arriba Entonces ellos De pequeño me llevaron A convivir con ellos Y ahí se vivía Junto con los callapa Entonces ahí Yo vio a tocar Ahí aprendí A tocar la marimba En esta parte del continente La música tiene mucho Más que ver Con lo rítmico Entonces encontrarme Con todo esto Para mí fue muy hermoso Porque fue una manera De fusionar El encuentro De lo que sucede En las ciudades Con lo que sucede En el campo Yo concibo la marimba Como un instrumento Muy armónico La marimba Es un instrumento Que puede usarse Con otros sentidos Además de lo tradicional Por eso aquí El limba me decía Que le dicen El piano de la selva Los ritmos de América Tienen un gran parentesco Entre sí Es como que el origen Es definitivamente África Cuando el negro Fue esclavo Entonces vivían Siempre amarrados Lo llevaban trabajando El espalo Pero cuando inventaron La marimba Ahí el negro Rompió las cadenas De la esclavitud Que los pájaros Del cielo azul Cantaban pa' que afinar El do Papá Roncón Yo me amanecía pescando Allá en los muelles Cuando venían los muelles Que encima Al pescado Para llevar La comidita A la casa Y yo trabajaba En las lanchas Por motorista 30 años Así que con eso Era para los estudios Los muchachos Para la escuela Allá Se ponen a colegio Entonces Gracias al señor Que le agradezco Tanto a Dios Que los 10 hijos Que tengo Todos son útiles Para la sociedad Pocos son los que Tienen la dicha De sentarse Junto a quien Es tal vez El máximo representante De la música negra ecuatoriana Conversar con papá Es cantarle a la vida Porque yo tengo 58 años De casado Y no he peleado Con mi mujer Entonces es buen vivir No hemos peleado No Ella no con esta mano Aquí en la mejilla No, no Bueno Entonces es buen vivir también Yo le ruego a ustedes Como amigos Que no lleguen a esta edad No Ustedes quédense Quédense por los 40 años 38 Y ahí bajen con la piel Ahí bajen Bien Yo soy No solo feliz Sino soy muy optimista Yo creo en la humanidad Yo creo en el En el hombre En la mujer Yo creo Creo mucho Es decir Creo que somos parte De un momento histórico Y que Nosotros estamos aquí Por alguna razón ¿Qué quiere decir buen vivir? O sea Tener una auto No, no El buen vivir Es para mí Conceptualmente Encontrar un montón De cosas Que tienen que ver Con distintos momentos Con la creatividad Con el ser humano Con la expresión Con la idiosincrasia Lograr eso Reencontrarnos En lo que realmente somos También será una manera De involucrarnos En este buen vivir ¿No? Salir a la calle Siendo orgulloso De lo que somos Alto, flaco Rubio Pelo negro Pelo blanco Ojos azul Lo que sea Yo creo que Cuando todo eso Se logre Estaremos hablando Ya del buen vivir Que las palmas En la playa Revolcabas en la arena blanca Y que más crecía En la gente El deseo de amar Que el olor de África Llegaba en balsas En un rezo de orillas Que estaban aquí En Esmeralda Hace tiempo ya Pocos programas Hemos hecho con tanta alegría Con tanto ritmo Papá Roncón Papá Roncón Petita Palma Nos han acompañado Durante toda nuestra vida Y lo seguirán haciendo Para siempre Porque son La esencia musical Y Alberto Caleris Es ese gran músico Que ama tanto al Ecuador Y a la esencia también Del ritmo y de la vida Gracias a ustedes Por estar con nosotros Síganos proponiendo temas Lugares Esencias De lo que es en el fondo El buen vivir Esto Lo que hemos visto Es parte fundamental Del buen vivir En un camión Que vio a dos niños En la playa Montados a una cometa azul Rumbo a Sudán Es que un niño volando Sobre el mar Es señal que el viento Empuja a las olas Y a los buenos deseos De amar Porque aunque la tunda Tenga un molinillo Y sepa muchas cosas De la vida Ella nunca aprendió A volar Manglar y sol Faldas rojas Vibre hay amor Hierba verde Fuerte bruja Barrio caliente Barrio caliente Mercado y mar Un cielo que mece Más palmas en la playa Revolcaba el cenar en la blanca Y que más crecía en la gente El deseo de amar Hierba verde Fuerte Es que un niño volando Sobre el mar Es señal que el viento Empuja a las olas Y a los buenos deseos De amar Si era lo que mece Manglar y sol Faldas rojas Biblia y amor hierba verde Y a los buenos deseos Es que un niño volando Sobre el mar Es señal que el viento Empuja a las olas Y a los buenos deseos De amar Gracias.